Si no me prestas atención, sigo. Si tú no estás a lo que estoy, yo sigo. Pero que sepas, que sin ti, no hay canción. Y si se marcha la luz, yo sigo. Y si se pone la tele, yo sigo. Pero que sepas, que si no estás, yo no estoy. Sin tu presencia aquí, no hay concierto. Sin tu presencia hoy, desconcierto. Sin tu presencia aquí, no hay concierto. Sin tu presencia hoy, desconcierto.